¡Gracias! 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 Que viene, que va, que viene, que va, que viene, que va, que viene, que... When I get older, I will be stronger, you call me kiddo, just like a waving flag. Now wave your flag, now wave your flag, now wave your flag, now wave your flag, now wave your flag. Oh, 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 oh. Danos vida, danos juego, que nos lleven a lo alto, campeones o vencidos, pero unidos a intentarlo. In the streets, our heads are lifting, as we lose our inhibition celebration, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!